Este martes tomaron protesta los nuevos miembros ciudadanos que conforman la Comisión Tarifaria del Agua. En coordinación con el alcalde de Guadalajara, Francisco Ayón, acordaron dar prioridad a 52 colonias de la zona metropolitana que aún no tienen acceso al líquido. Aún no se acuerdan los ajustes en tarifas, 52 colonias que se les prometió el agua hace tres o cuatro años y que es hora todavía que tenemos una deuda como Estado con ellos y no les hemos cumplido esa parte. Esas 52 colonias del fallido programa de Todos con Agua tendrán que ser la prioridad del CIAPA para este 2013. ¡Gracias!